Bien, entonces una vez que tenemos ya los valores de A, de B y de C, lo vamos a ir colocando justamente aquí, en esta posición, para poder integrarlo en términos de U. Es decir, que aquí tendríamos, por ejemplo, la primera integral sería la integral de 1 tercio, pondríamos acá 1 tercio, sobre U menos 2 diferencial de U. En la siguiente nos quedaría menos la integral de 1 tercio, U más 1, diferencial de U, y al final tendríamos la otra integral que también sería negativa, que es de 1 sobre U más 1, todo esto al cuadrado, diferencial de U. Bien, una vez que tenemos entonces las tres integrales, vamos a hacer nada más un cambio de variable para que podamos integrarlas. Por ejemplo, en la primera yo puedo decir que K es igual a U menos 2, por lo tanto, la derivada de K respecto a U me quedaría como DU. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que yo pueda integrar sin ningún problema, es decir, aquí me quedaría entonces 1 tercio que lo puedo sacar por la integral de DU, que en este caso es DK, sobre el valor de K. K, entonces, esta integral me daría 1 tercio logaritmo natural del valor de K, es decir, 1 tercio por el logaritmo natural de K, pero K es igual a U menos 2, y U menos 2 es igual a coseno de X menos 2, ponemos acá coseno de X menos 2, de esta manera. Entonces, seguimos con la siguiente integral, y la siguiente integral es menos 1 tercio, que lo podemos sacar, y hacemos exactamente lo mismo. Aquí como ya usamos U, tenemos que usar otra variable, voy a elegir por ejemplo la variable F, y F es igual a U más 1, por lo tanto, la derivada de F respecto a U me quedaría como DU. U, quiere decir esto, que tengo la integral de la diferencial de F, sobre el valor de F, y esto sería igual a menos 1 tercio, por el logaritmo natural de F, es decir, menos 1 tercio, por el logaritmo natural del coseno de X, más 1, de esta manera. Ahora, nos queda otra integral más, que es la integral que tenemos aquí de 1, sobre U más 1 al cuadrado, diferencial de U. Bueno, para esta integral vamos a asignar otra variable más, que le vamos a llamar por ejemplo T, y que T sea igual a U más 1. Por lo tanto, la derivada de T respecto a U nos va a quedar la diferencial de U. Entonces, esta integral es un poquito especial, porque aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, por ejemplo, aquí sabemos que es negativa, por lo tanto, yo puedo expresar esto en términos de T, como la derivada de T sobre T al cuadrado. Entonces, esto que tengo aquí, yo lo puedo expresar como menos, ponemos integral aquí, subimos este cuadrado a la menos 2, quedando de la siguiente manera. Ahora sí, en la integral nos quedaría lo siguiente, T menos 2 más 1, y justamente acá abajo nos daría lo mismo, menos 2 más 1, de esta manera. Entonces, esto nos quedaría T menos 2 más 1 es menos 1, y acá abajo también tendríamos a menos 1. Este menos 1 con este menos se vuelve positivo, y por lo tanto, nada más nos quedaría T elevado a la menos 1. Pero T elevado a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre T, es decir, 1 sobre U más 1, es decir, coseno de X más 1, de esta manera. Ahora sí, una vez teniendo ya las tres integrales por separado, tenemos que juntarlas y ver qué es lo que nos da todo esto. Entonces, aquí nos quedaría en la primera, sería 1 tercio logaritmo natural del coseno de X menos 2. En la siguiente tendríamos a menos 1 tercio logaritmo natural del coseno de X más 1, y posteriormente más 1 sobre coseno de X más 1 más la constante de integración. Y con eso tenemos prácticamente esta integral ya resuelta.